muy buenas a todos chavales esto es play de call of duty ghost espero que os esté gustando a todos los demás y vamos a empezarlo ya sabéis los últimos habíamos tirado de la cascada después de la misión que tuvimos en la jungla y vamos a ver cómo se al final nos han rescatado no sabemos qué pasará pero vamos a empezar lo cual 20 de junio 25 los han atrapado en marcha tenemos uniformes del enemigo y nos dirigimos al control de seguridad uniformes y armamento del enemigo llegamos al control y esperamos en posición a que regrese la patrulla para pasar por un grupo allí está no disparen con tirador arriba vamos todos de francotiradores por lo tanto ocho en el control y el guardia de la torre hace nueve elimínelo el primero torre de la derecha hay tres en la torre de mando de la izquierda liquidémoslos a la vez Kigan derecha, yo izquierda, Logan, el centro tres abatidos eliminen al resto, elijan todos un blanco bien hecho, vámonos vale batidos como somos los dos, eh si es que bueno, que no vean el cuerpo, ¿no? bueno, que no vean el cuerpo, ¿no? ¿algo que hay informado? Logan, ocúpese del conductor va a ser autorizado ¿dónde está Luis? te he aquí electrificación aquí vamos ¡no pides! limpien y carguen, estaremos listos en 30 vámonos como me gustan las misiones de los boss que están sacando la campaña dentro, mantenga las distancias y minimice los dos manos tras el avalón Hais, prepárese para conectarse al sistema al llegar a seguridad vale pagado en un minuto estamos entrando en la base malditos mecheros no podido estacionar aquí, nos dice joder si es que esto es clase, o sea nos estamos haciendo pasar por ellos va, 18 segundos joder, llevamos de todas maneras un paso ligero vale, venga, vamos, rápido, rápido, rápido vale, ¿dónde? no se ve nada mando señal de prueba estática y confirme en recepción vale berit heys y chica vale, 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 tranquilo vale 30 segundos hasta que vuelva la corriente hay que librarse del cierre vamos a dos vale 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 Vamos, se lo ha marcado. Vale. La termida. Funde el acero. Con lo que dicen que pusieron las torres gemelas. Bueno, bueno, nada. Vale, 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 venga. Rapidito, gente. Va, 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 va. ¡Ey, Merrick! Va, 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 va. Vamos, gente, hay que... Madre mía de nuestro santo. Cuidado, cuidado, cuidado. Civiles, pata por civiles. Ahí está Cristina. Vale, venga, vamos. ¡Vamos, vamos! Vale, venga, vamos. Rompés, hombre. Vamos, que llegad. Qué machote eres. Cambiando al pasillo sur. El enemigo converge en su posición. Vale, ya estamos en la calle. Voy al nido por el camino más alto. Veo una actividad mínima en la pasarela superior. Por ahora no está en el radar. ¿Yo llevo la pistola con radar? Negativo. Cuidado por las esquinas. Vale, no te quedas, tranqui. Enemigos en el edificio circular. ¡Despacio! Me ignoramos, me ignoramos. Alto. Va. Oh, el Capitán González. Ya viene hacia aquí. ¡Voy a atacar! ¡De prisa, chicos! Vale, hacía donde... ¡Vamos, pido antes de que llegue toda la base! ¡Vamos, cargamos todas las zonas de arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no corre nadie? ¡Vamos! Comprobado y listo Van según lo previsto ¡No! ¡Mierda! No se tolera a matar a civiles Yo que salga a un civil Seguiré aquí para armado ¿Tú te crees? ¿Que me pueden hacer esto a mí? Capullos ¡Vámonos! Comprobado y listo Van según lo previsto No va armado, ¿no? Parece que va armado Dos civiles Vale, está ¡Cabrones! ¡Cumálvulo! ¡Joder! ¡Ese empiece con estos ordenadores! Dos minutos treinta Para descargar Recibido Cubrimos Nos están siguiendo Por la rama principal ¡Tiene treinta segundos Para preparar las descentes! ¿Tiene los datos del cohete? Sí, está todo Especificaciones Diseño Implementación Vamos ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Por la rama principal Vale Se coman las clemos Que tal Tap Tap Bueno, a ver ¿Qué hago yo con esto? Teniendo esto Qué malo, tío Qué malo eres no entrarán no entrarán estamos cubriéndolo bien vamos vamos hey 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 no oh fuck han superado y han disparado hey tío que es esto vamos copón rapidito no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Esto es una escopeta. ¡Vaya escopeta! ¡Vamos chicos, que podáis! Venga, búscalo. Yo también, muy bien. Una medalla. Venga, 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 venga. Venga, venga. Bueno. Joder, qué mala pinta tiene el perro así. ¿Esto quién ha sido? Lo único que sé es que yo estaba en el despacho. Vamos, vamos, tío. Hasta luego, chatos. Mira, es que estamos locos. Vámonos, vámonos. Pobre asparta, ¿no? Ahora sí disparo. Esperen a mi señal para atacar. Merrick, los datos que hemos cogido contienen estimaciones de bajas. ¿Cuántas bajas? En ciudades de todo Estados Unidos, Toledo, Lexington, Chicago. Cake, estamos saliendo de la C. Buena suerte, CC. Aguanten, la extracción llegará en dos minutos. ¿Para qué? ¡Manos arriba! ¡No se muevan! ¡Alto! ¡No se muevan! ¿Qué pasa ahí? Tenemos que verificar a todos. Estamos verificando identificaciones insignas a todos. No tenemos tiempo para esto. ¡Eh! ¡Paren el motor! ¡Quítense las marcas! ¡Paro! ¿Qué hacía yo? Si es que había que liarla, hombre. ¡Vamos! ¡Camiones enemigos! ¡Derecho abajo! ¡Elimídenlo! ¡Vamos! 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 No pueden, ¿eh?, con nosotros. ¡Chimbear! ¡Nastor, centraos en el punto de extracción! ¿Nastor en su puesto? ¡Emergimos ya! ¿Qué es esto? ¡Uy! Madre mía, ¿cómo? Punto de extracción y me meten un super... ...de aquí, ¿no?, para irnos a casa. Increíble. Increíble. ¡Madre mía! La Atlas proporciona combustible de abastecimiento a la aceleración. No quiero que tomen la Atlas. No la destruyan. Quiero que la hundan. Y bueno gente, aquí acaba este séptimo gameplay de Call of Duty Ghosts. Espero que os haya gustado como siempre. Suscribíos al canal para más, darle a like, compartir el vídeo, comentarlo y qué de cosas os pido. Me vais a mandar a tomar por culo. Espero que os haya gustado sinceramente y seguiré subiendo y nos vemos en el siguiente capítulo. Así que hasta luego. La siguiente misión creo que es la de los buzos. No la perdáis. Hasta la próxima.